Como te fui adorando Gustavo compadre Me fui Pero morir Enferramente Cuando No te estoy Mirando De noche Cuando Me apuesto Esta operación Terrible compadre Televisa cabrón Estamos grabando Televisa TV Seca wey Pendejo No se cae Son amigos No se Otra vez ¿Again? ¿Again? ¿La de Nick Travis o qué? Si No se Sobre todo No se No se Que tiene en tus ojos En 1934 No se Que tiene en tu boca Que Domina Mis antojos Y a mi Sangre Vuelve loca No se Como Fui a querer No se No se No se